Que veas a través de mis ojos, adentro mío... Bueno, hablábamos de la Pachamama, hablábamos de que comenzaba la celebración, los festejos, honrarla, cuidarla y veíamos las imágenes recién de la Presidenta en Jujuy y estamos con cuatro cantantes que también van a honrarla en algunas de sus canciones, en estos conciertos que van a ser este fin de semana en el Teatro del Viejo Mercado. Hablábamos de qué autores iban a estar y quedamos ahí medio como entre el Cuchi y la Guizamón y Tejada Gómez y... Bueno, cuenten un poco eso, cómo van a ser estos encuentros, que seguramente van a ser únicos y repetibles. Solamente dos días, nada más. El que no va, se la pierde. No más. Bueno, hemos abordado, hemos elegido autores que son fundamentales para nosotros, como decía recién La Brujita, estos autores nuevos, también autores de Latinoamérica, porque bueno, qué orgullo ver a la Presidenta haciendo este ritual tan nuestro. Cuánto hemos esperado para recuperar estos espacios en Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a tomar también a Chabuca Granda, a Teresa Parodi, a Víctor Jara, como una patria grande. Como una patria grande. Somos eso. Así que eso también se verá reflejado en el escenario, en la energía, en lo que nosotros queremos dejarle a la gente, en lo que a nosotros nos hace bien, en lo que nos refleja con nuestra gente, ¿no? Claro. Uno de los modos es lo que estábamos viendo recién, esta ceremonia en donde se le ofrenda a la tierra todo lo que después también le pedimos, pero con amor y con respeto. Alimentos, bebidas, telas también, para que no falte la vestimenta. Y también con Caña, con Ruda, que aquí me han traído, nos han traído. Estamos todos brindando, festejando, celebrando. Así que yo les agradezco mucho, les agradezco mucho que no falte, que haya música el fin de semana. Les agradezco que hayan venido. Gracias. Que sean hermosos los conciertos y que se honre a la Pachamama con canciones también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.